Música Este domingo te espero para vivir un pasaporte turístico diferente Vamos a estar en Rosario en el Monumento a la Bandera Compartiendo una historia de vida espectacular con la familia Zublan Y terminando juntos en la isla de Níconos Te espero el domingo a partir de las 20-30 horas aquí en Pasaporte Turístico Música Música